Rápido y eficiente, el aspirador para jardín y soplador de hojarasca FloraVest. Tres funciones en un solo aparato, un soplador potente, un aspirador eficaz y un triturador integrado. De peso ligero y con ruedas de rodamiento suave para un uso más cómodo. Y tubo, aspirador y soplador que puede ajustar según su estatura. Empuñadura regulable y correa ajustable para el hombro que permiten mantener una postura óptima sin necesidad de esforzarse ni inclinarse. El soporte extensible para el cable asegura que el cable alargador se mantenga conectado. Con el motor de 3000 vatios y regulación electrónica puede eliminar sin esfuerzo incluso grandes cantidades de hojarasca. Cambie sin interrupciones de la función de soplador a la de aspirador. Y, al aspirar, contará con la ayuda del efectivo mecanismo triturador con cuchillas de metal. La tapa de limpieza con acceso a las cuchillas trituradoras se abre sin usar herramientas. Antes de abrirla, no olvide desconectar el enchufe de red. Entonces puede eliminar rápidamente los restos de corte. El depósito colector del aspirador y soplador FloraVest tiene una capacidad de 50 litros. Y como el mecanismo triturador reduce el volumen de hojarasca en una proporción de 15 a 1, la capacidad de recogida es enorme. La escoba del jardín extraíble es muy útil para recoger la hojarasca sin dañar el césped. Un consejo. Convierta la hojarasca triturada en compost. Aspirador para jardín y soplador de hojarasca FloraVest. El aparato 3 en 1. Exclusivo en Lidl. Con la marca GS de seguridad comprobada. Lógicamente, con 3 años de garantía y a un precio sensacional. No se engañe, la calidad no es cara.